Buen viernes para todos, bienvenidos a Todas las Voces, buenas noches. Hoy les proponemos poner sobre la mesa dos palabras que en Uruguay no suelen estar juntas. Renovación política. Pero esta campaña tiene, por ejemplo, un candidato con 40 años que habla de la vieja y la nueva política. ¿Qué es la vieja y la nueva política? ¿Algo está cambiando en un país envejecido en el que las canas son el sinónimo de la experiencia? Con este tema y también, obviamente, con el tema político de la semana, lo que pasó en el departamento de Artigas, comenzamos el debate aquí en Todas las Voces. Bienvenidos. Lejos. Así se sienten la mayoría de los jóvenes cuando se les pregunta por política. Como muestra de ello, la última encuesta de opción consultores previo a la elección del 30 de junio arrojó que menos de la cuarta parte de las personas de entre 18 y 34 años tenía previsto ir a votar en las internas. Atraer al votante joven es posiblemente uno de los grandes desafíos que tienen los partidos y por eso, en esta campaña, se ha visto un notorio aumento en el uso de las redes sociales por parte de los candidatos. Es que este ciclo electoral tiene unos 225.000 nuevos electores que mayoritariamente se informan y se comunican por esa vía. Sí, me toca votar. No sé nada de política, así que ni idea de lo que tengo que hacer, pero bueno, estoy acá porque es lo que me toca, así que nada. No, para mí es todo lo mismo. La desconexión de las nuevas generaciones con la política lleva a otro gran tema. La renovación de los partidos políticos que suelen tener liderazgos extensos. Sin tomar en cuenta al actual presidente, Luis Lacayo Pou, que asumió en 2020 con 46 años, los anteriores presidentes, desde el año 2000, iniciaron su mandato con más de 65. La realidad muestra que, al igual que en la campaña de 2019, este ciclo electoral marca hitos importantes en materia de renovación. El candidato colorado, Andrés Ojeda, tiene 40 años y la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, tiene 41. A eso, suma que el Frente Amplista, Yamandú Orsi, y el nacionalista, Álvaro Delgado, quienes disputarán la presidencia en primera vuelta o en un eventual balotage, tienen ambos menos de 60 años. ¿Es suficiente el recambio que vive la política uruguaya para atraer el interés de los jóvenes? ¿El sistema político se alejó de los problemas o los intereses de las nuevas generaciones? ¿Cuánto influyen las redes sociales y las nuevas lógicas de comunicación? El tema está planteado. Vamos a darle las buenas noches al panel, como todos los viernes. Bienvenido. Rodolfo, arranco contigo. ¿Por qué cuesta tanto la renovación política en Uruguay? Bueno, en realidad cuesta la política que produzca atención e interés en la gente, no solamente entre los jóvenes. Y la renovación también, porque siempre se repiten las mismas recetas. La política no responde a los verdaderos problemas que la gente tiene. La inseguridad, la gente durmiendo en la calle, la desidia, la falta de horizontes. Esto no es un tema de los partidos, no es un tema de las generaciones, es un tema de la estrechez de mira del sistema político. Tomás. Estamos hablando de jóvenes, ¿no? Saben ustedes, en Uruguay hay medio millón de jóvenes, entre 17 y 27 años, mitad hombre y mitad mujeres. 50 mil de esos jóvenes son afrodescendientes. 140 mil jóvenes ni estudian ni trabajan. El 40% no terminó el liceo. El desempleo en la juventud es el más alto, 27%. Y casi 200 mil jóvenes van a votar por primera vez en octubre. Estos son los hechos, esta es la realidad. De estos vamos a hablar. Medio millón de jóvenes en Uruguay, mitad hombre y mitad mujeres. Raúl, tu primer comentario. Yo tenía un patrón cuando tenía 25, 27 años. Caplan, Elías Caplan, vendíamos alfombras. Y me decía él, Castro, la juventud es demasiado lujo para los jóvenes. Pasado el tiempo me doy cuenta que la experiencia es demasiado lujo para los viejos. Buena frase, Flaco. Vamos a presentar a nuestros invitados de la noche de hoy, que tienen menos de 40 años, lo cual, y están los dos muy bien posicionados. Así que les voy a decir por sus apodos o similares. Pata González, del Frente Ampli, bienvenida. Y Santi Gutiérrez, del Partido Nacional, bienvenido. Gracias, Vivi, y gracias al panel. ¿Para ustedes hay una vieja y una nueva política? Y en todo caso, si es que la hay, ¿qué es? ¿O dónde marcarían la diferencia? Pata, arranco contigo. No, no creo que haya una política nueva y una vieja. Creo que hay épocas y épocas y cada uno es más joven y más viejo en relación a eso. Sí creo que el mundo cambió mucho, ¿no? Eso es verdad. Cambió por el avance de la tecnología, hay procesos de, no sé, la inteligencia artificial. Hay algunos procesos en los últimos 30, 40 años que implican cambios importantes y las redes sociales son uno de ellos. Pero no creo que haya una política, hay como una idea dicotómica entre que hay una política del bien y una política del mal o que la nueva política viene a decir cosas. No, lo que creo es que siempre tuvimos dificultades y es una dimensión de la discusión del poder, de redistribuir el poder. El que tiene poder no quiere distribuirlo y eso siempre ha sido así. Sí, quizás por ahí lo que marcas en la diferencia entonces es en la forma de comunicarse. Las formas de comunicación cambiaron, eso es verdad. Pero lo cierto es que la disputa por el poder siempre ha sido igual. Bien, Santi. Comparto esencialmente lo que dice Pata. Creo que lo que entra en tensión es la coyuntura y el contexto. No creo que haya una vieja política que se esté muriendo de alguna forma y estemos frente al nacimiento de una cosa nueva, superadora y magnífica. Creo simplemente que el recambio biológico de los liderazgos se va a dar por la propia vida de los hechos, justamente por el calendario biológico y porque también los electores empiezan a buscar quienes los representen acorde a los desafíos que les toca vivir. En el tiempo que les toca vivir, mucho tiene que ver la forma de comunicación, los espacios que ocupan, cómo se expresan, cómo se visten, larguísimo, etc. Pero creo que es simplemente el paso de la coyuntura. Es cierto que vivimos en un mundo que cada vez va más rápido. Ahora, también es cierto que en Uruguay, para concentrarnos en nuestro país, los liderazgos políticos están hasta el final de su vida biológica. Y cuesta mucho ir buscando para los más jóvenes, los que vienen abajo, espacios para ir llegando a los lugares, justamente que vos decías, de poder. Y hay una figura que no es literal, obviamente, por las dudas, de que quienes buscan llegar a esos espacios de poder tienen que cometer el famoso parricidio. De alguna manera, matar a sus padres políticos. El presidente de la calle Pau de alguna manera tuvo que hacerlo con su propio padre. Veíamos a Andrés Ojea, que está en un proceso similar con Sanguinetti. ¿Cómo ven esto? Yo no creo que eso vaya... No lo veo yo así, por ahí en el frente, ¿viste? Sí creo que nadie te da nunca el título de líder político, menos si es una mujer. ¿Quién te dice un día, no, vos a partir de ahora vos sos un líder? Eso no te lo dice nadie, no existe. O vos empezás a considerarte referente de algo y te lo creés, ¿no? Que hay algo tuyo, pero también colectivo, pero no es un título que alguien te da. Yo sí creo que en la política colectiva todo el mundo pone algo, ¿viste? Y la incorporación de las juventudes militando con las vejeces ponen algo ahí arriba de la mesa que me parece distinto. Es cierto que el día en el que vos te considerás, decís, bueno, yo ahora soy, no sé, ser candidato a algo, a intendente, a presidente, a diputado, te ponen un lugar. Y eso para las mujeres también es redistinto. No, yo insisto en esto de que los varones se sienten candidatos naturales, ¿viste? De que el universo los llamó para decirles que tenían que ser los líderes de los lugares. Y es muy difícil ver una mujer que haga eso. O sea, en general las mujeres, ¿no? Te achicás más, hay pocas mujeres de esas, ¿no? Y tienen mucho costo, pagan caro el costo también, porque ahí empieza toda la visión de que parecen muy autoritarias, y de que no son simpáticas, casi todo ese dilema que para ser política tenés que tener todo eso. Yo ahí sí creo con esto, por ahí de los jóvenes, o el dilema con los jóvenes, es que la política es la consideración de los problemas sociales. ¿Qué consideramos que es un problema? Y ahí por ahí el dilema que tenemos es que no estamos de acuerdo con cuáles son los problemas que tiene la gente. Vamos a ir ahora a ese punto porque me interesa. Santi, sobre esto... Creo que la diferencia que vamos a tener es esencialmente por la idiosincrasia que tiene el Frente en su interna y que tiene el Partido Nacional en la nuestra. Yo sí creo en el parricidio. Por la propia dinámica que tenemos nosotros, sobre todo porque nos ordenamos mucho con las internas, la interna manda, los votos ordenan, si querés asumir un liderazgo te lo tenés que ganar en la cancha, lo único que te verifica es el peso específico de los votos. Entonces nosotros funcionamos así. Esas son nuestras reglas no escritas, no formales. Que obviamente después, en los períodos no electorales, tienen una laxitud mucho más grande, tiene que ver con los acuerdos, con dónde estar... Pero vos decís que si los jóvenes o un joven se gana su peso en las urnas, en definitiva, ¿hay ese espacio? ¿Se crea ese espacio? Sí, por supuesto. Sí, estoy convencido que sí. Y le tomo el guante lo último que es Geopata. Yo estoy convencido que si no encontramos, entre comillas, ahora la forma de que los jóvenes se interesen, los jóvenes como una cosa muy grande, nosotros tenemos que pensar que en Uruguay los jóvenes son los más pobres, los menos educados, los con mayor desempleo, como decía Tomás, y cuando miran su reflejo de alguna forma en el sistema político, no ven a nadie que se sientan representados, nadie ni que se vea como ellos, ni que hable como ellos, ni que ocupe los espacios donde ellos están, y además tampoco ven gente joven en muchos lugares, ni los pueden elegir. Ahí dijiste algo que es la clave, ¿no? Los jóvenes no se sienten representados, los jóvenes no leen, no miran televisión, no escuchan radio, hoy hay otro lenguaje. ¿Y qué quieren los jóvenes? Que los escuchen, que los consulten. No hay jóvenes hoy en los lugares de decisión para los temas. ¿Y cuáles son los temas que le interesan a los jóvenes? Ustedes escuchan hoy la campaña electoral, ustedes han escuchado claramente que le hablen a los jóvenes cuáles son los problemas que tienen, ¿quieren una formación? Pero es que por eso es que estamos planteando el tema, porque justamente cuesta mucho en los partidos políticos que se lleguen a lugares de poder personas jóvenes. No, exactamente. Hasta hace poco tiempo, bueno, la calle Pou fue, creo que una excepción en los últimos años después de que llegó la democracia. Fíjate que los temas que le interesan a los jóvenes no son los temas que le interesan a la otra gente, son temas totalmente diferentes. No le hablen a los jóvenes del PBI, del déficit fiscal, no tiene nada que ver con eso. A nadie le importa eso. Bueno, a los jóvenes le importa la realidad, quieren estudios, quieren tener una buena carrera, quieren tener una vivienda, que tampoco les cuesta mucho. Hace poco, Tomás, una murga hermosa, la cayó la cabra, decía, todas las generaciones tienen la obligación, mirá la cara que hace Fatoruso cuando habló también. Ya está moviendo las manos de hace rato. Todas las generaciones tienen la obligación de ser vanguardia. Entonces, yo creo que no hay que mirar tampoco a los jóvenes, hay que darle... Bueno, perfecto. A los jóvenes no hay que darle la oportunidad de... Los jóvenes se toman la sociedad y el presente por sí mismos. No necesita que nadie se lo dé. Yo creo que si se ocupan de otras cosas es porque hay una carencia en la política. Yo pertenezco a un movimiento de izquierda, por ejemplo, que entiende que hoy está despoblado su militancia de los comités de base de gente joven. Uno va a un comité de base y el más joven es un tipo de mi edad. Y eso está mal. En la gran mayoría de los casos. Ahora se está empezando a reactivar. Si fueras joven también estaría mal. No, no, estás perfecto. Porque estaría bien ir a militar donde militarás vos, Fatoruzo. Por favor. Rodolfo, después que tomes agua. No, vos sabés que yo no... Me cuesta entender el corte. No entiendo hablar de jóvenes, no entiendo hablar de mujeres, no entiendo hablar de ancianos. No entiendo. Entiendo la sociedad. Entiendo que hay situaciones sociales diferentes... Pero no es todo lo mismo, estamos de acuerdo. No es lo mismo una persona de 20 años que una persona de 70. Pero tampoco es lo mismo una persona con pelo que sin pelo. No vas a hacer ese corte. Por eso, somos todos distintos. No, no te conviene. Pero no vas a hacer ese corte. Digo que tratar de vincular la política con todos los posibles cortes que la sociedad tiene, me parece que es un absurdo. Es darle demasiada importancia a la política. Cuando dicen los jóvenes no se interesan en la política, es porque la política no consigue concitar interés. ¿Y por qué no consigue insertar interés? Porque de repente no refleja no el lenguaje, no los intereses, sino las preocupaciones que tienen. Este país, la política es importante porque el Estado está desbordado hacia toda la sociedad. Y lo que está ocurriendo con la gente que no tiene interés en la política es que se marginaliza. No socialmente, sino mentalmente. La política es tóxica para gente que le interesa la cultura, que le interesa la diversión, que le interesa lo que no le interesa a los políticos. Bien. Por referencia, ¿no? Esto que dice que la política es tóxica. Yo no creo. Me parece que el política es una herramienta fantástica para cambiar las cosas. Y tampoco creo, y estoy convencido de esto, de hecho hay números, que a los jóvenes no les interese la política. Lo que no es tan interesado es militar en política partidaria. Pero si en este país cada vez que hay una marcha por una causa que valga la pena militar, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, está repleto de gente de 18 de julio porque la inmensa mayoría son jóvenes y eso es incontrastable. Totalmente. Entonces, lo que no están logrando los partidos políticos y eso sí me parece una preocupación porque el sistema de partidos es la base en nuestra democracia, que los jóvenes se interesen o vean a los partidos como una herramienta real de cambio de la sociedad y de calidad de vida de los uruguayos, eso sí me parece un punto de preocupación. Pero no creo que no les interese a los jóvenes porque además es despreciarlos, o echarle la culpa a los jóvenes de cosas que están pasando en la sociedad que en realidad son consecuencias y no causas. ¿Pata? Yo creo que los jóvenes leen y creo que la matrícula de la universidad crece cada vez más y eso es un buen indicador. Yo comparto ahí lo que dice Santi y me parece que eso sí es una cosa de época que está bueno analizar que es que la militancia por las identidades y esto que a Fatoruzo no le parece importante pero en realidad lo que sí pasa a nivel mundial es que hay ciertas causas o identidades que movilizan a las personas y que generan una militancia identitaria tienen el desafío de tener visiones globales y creo que ese es el desafío que tienen los partidos. Yo soy una feminista milito como feminista dentro del Frente Amplio y mi forma de ver el mundo es ese no creo que sea la única porque milito con otra gente que ve desde otro lugar y pone otros puntos de vista arriba de la mesa y enriquece en el mío y creo que un poco el desafío que nosotros tenemos en este país es que los partidos sean capaces de incorporar eso de integrar eso y no dejarlo afuera y verlo como que la política es lo que hacemos adentro del partido y lo que pasa afuera es los chiquilines que van a 18 de julio no, eso es política eso también es la política. Ahora, ahí hay un punto interesante y es que los he visto a los dos hablar de temas y con un lenguaje que claramente a toda la sociedad le importan y a los jóvenes por ahí se sienten más cercanos vos mencionabas el feminismo y recuerdo por ejemplo con un caso que afectó a tu fuerza política como el caso con el Partido Nacional también que vos plantaste bandera y hablaste desde un lugar que se notaba que eras una mujer y que tenías menos de 40 años entonces ¿cómo profundizar también eso y cómo lograr que efectivamente eso llegue a todos los escalones de la colectividad política que cada uno pertenece? Y esa es la batalla y esa es la batalla de todos los días y yo ahí creo en la organización en la capacidad que vos tenés de militar con otros entonces los procesos políticos son procesos largos no podés imponerle al otro tenés que convencer tenés que discutir tenés que validar la posición de los otros y tenés que proponer hacer una transformación yo por lo menos creo en eso que implique que el otro que el punto de vista del otro también esté puesto arriba de la mesa porque ahí hay un y yo creo que en eso sí somos responsables los que estamos en los partidos en la discusión de la polarización es el problema que tiene una generación o otra generación que es el dilema del diálogo hoy tenés un problema por ejemplo me acuerdo una vez que hablé contigo que hablabas de hace ya un buen tiempo que decías para mí el problema del abuso hoy es el principal problema que tiene y lo es yo decía que bien ahora cómo instalar ese tema cuando hoy es el problema yo entiendo que hay que convencer y que por ahí la política lleva tiempo pero hay cuestiones que lo necesitamos hoy las dos cosas son verdad y para eso disputamos el gobierno por eso hacemos partidos y disputamos el gobierno porque lo que proponemos es hacer política concreta sobre las cosas concretas ahora cuando no tenés el gobierno pero además el rol de los partidos incluso teniendo el gobierno para mí una de las tareas que los partidos tienen y que tuvieron históricamente es dar la discusión es calificar en el sentido de ponerle cosas a la discusión y ponerle cosas en fácil ¿viste? no en PBI y déficit fiscal me pasa lo mismo contigo Santi en el sentido de que muchas veces fuiste una de las voces más críticas o de las primeras en ser crítica con el partido por ejemplo en este caso con el caso Iturralde en su momento también ahí hay un mensaje para toda la sociedad hoy una de las millennials de la redacción cuando veía lo de Artigas su lectura y su reacción lo dijo en dos palabras que chantas entonces por ahí hay muchas veces que el lenguaje también y cómo reaccionar a tiempo también transmiten confianza si forma parte un poco no solo el tiempo sino las formas y las palabras más las imágenes todo entro por los ojos de lo primero que decía al principio lamentablemente en realidad no lamentablemente todos hoy vivimos con una pantalla 24-7 en el bolsillo y el acceso a la información si bien cada vez es más democrático al mismo tiempo tal vez no porque los algoritmos nos van a poniendo en carriles paralelos a cada uno con lo que ya consume lo que quiere consumir los sesgos de confirmación en redes sociales son importantes entonces cada vez más nos vamos alejando de los contenidos armados a medida y vivimos en un tupper eso es un poco complejo pero si tenemos que intentar por lo menos desde el sistema político buscar emisores de mensajes que puedan atravesar esos carriles paralelos que vean a alguien que aunque sea por la pinta o por las palabras que utilizó o por la causa que está que está militando le llame la atención y sea una puerta de ingreso a otras cosas que están dentro del sistema político que también están buenas la situación de los jóvenes en Uruguay es muy grave desde hace mucho tiempo uno habla aquí de los jóvenes de lo que necesitan miren ustedes es el sector más afectado por la violencia la juventud la mayor cantidad de suicidios es en la juventud la mayor desocupación es en la juventud no termina el liceo un 40% la mayor parte de delincuentes son menores de 30 años 140 mil jóvenes ni estudian ni trabajan es una situación muy grave que si no hay una política clara estamos hablando de una generación que se puede perder lo que dije son hechos no son comentarios es una situación muy grave una cosa que me parece importante cortita siempre hablamos de los jóvenes como una generación que se puede perder y que vivan una vida que valga la pena ser vivida porque son pobres sufren de violencia no tienen laburo no están educados es una vida que se desperdicia o que sufre y siempre la estamos pensando en términos de futuro para que nos sirva para el futuro que también pero que va a vivir en una vida que valga la pena vivir pero es hoy es hoy es prioridad el Uruguay tiene 3, 4 prioridades la pobreza infantil los jóvenes y la inseguridad para mencionar algunas bien, Rodolfo yo sigo con la confusión me pregunto digo qué es lo significante si lo significante es que el sistema político se convalide a sí mismo incorporando un sector le hace la juventud ya que queremos sectorizar o si lo importante para las personas es construir su destino al margen de la política porque alguien que busca un trabajo alguien que está desventurado y quiere encontrar un buen camino alguien que quiere estudiar es alguien que hace su camino en la vida las sociedades que avanzaron las sociedades del primer mundo tienen una vida política más acotada ¿cuál es el chiste? no, no lo del primer mundo y la sociedad avanzada eso me... tiene que ver con civilización ¿te resulta familiar eso? sí, sí, total ok, perfecto entonces ahí nos entendemos civilización primer mundo las sociedades avanzadas que son las vanguardias de los derechos ahí sí por ese lado entras que son las vanguardias de los derechos la política está mucho más acotada no está tan encimada sobre la vida de la gente como en este país acá los políticos están desesperados por conseguir votantes no por resolverle el problema a la gente Pata no, no es así pero está bien o sea, es un punto de vista y un enfoque que yo no lo comparto además me parece que esa lectura del primer, el segundo del tercer mundo está además en un momento muy complicado yo creo que la democracia europea está en discusión y Europa está teniendo un debate importante sobre la democracia y sobre quiénes son los ciudadanos y quiénes votan y quiénes eligen y quiénes deciden no creo que nosotros estemos en un mundo que sea peor que el de los europeos sinceramente y honestamente lo que creo es que hay un debate y una discusión para dar en América Latina de los poderes propios que tiene América Latina que en principio para mí no tiene nada que envidiar a una construcción de nosotros deberíamos ser como ellos yo ahí lo que sí pienso es que hay causas distintas y que es interesante analizar eso por ejemplo el ambientalismo en Europa es súper importante y moviliza mucho a los jóvenes muchísimo más que en América Latina que por ahí los feminismos movilizan mucho más o el movimiento LGBT y eso en distintos lugares del mundo sucede ahora lo cierto es que la movilización por causas está siendo una forma de militancia de los jóvenes bastante más importante yo lo que creo los partidos independientemente del punto de vista que pueda tener usted sobre si tienen que estar en todo o no lo que sí deberíamos tener es un espacio donde podemos discutir con otros las visiones comunes de cómo queremos vivir porque en definitiva es un poco eso es cómo queremos vivir y poder decidir entre todos cómo queremos vivir y que no haya un otro que nos impone cómo vivir o que define cómo vivir ¿no? una pequeña interrupción ¿no te parece que cada uno elige cómo quiere vivir sin que los políticos se sienten a establecer cómo debe vivir pero vos crees que los estados y las instituciones no condicionan cómo vive la gente yo creo que que uno vive como quiere de manera desagradable no deberían condicionar y la herencia por ejemplo no condiciona para usted la herencia condiciona pero estoy hablando de la política no de la herencia no bueno pero tiene mucho que ver porque la política es la administración de los recursos escasos también no, no no es solamente eso y bueno de alguna manera si lo es la política no, no la política debería ocuparse de las cosas mínimas que preservan entonces los que tienen herencia que sigan teniendo y los que no tienen nada que no tengan pero no cada uno busca su camino en la vida hay solidaridad hay comprensión pero la política porque para vos es lo mismo si vos naciste en un lado en otro perdón 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 Rodolfo Rodolfo no, no lo que te estoy diciendo es lo siguiente el Estado está tan desbordado sobre los derechos de las personas que la política se vuelve indebidamente importante si la política estuviera debidamente acotada las personas deberían de hacer su camino que no es esperarlo todo de la política no es que la política desde su olimpo le prodigue una condición de vida y un modo de vida de ninguna manera la gente elige su propio destino no, no pero es una visión liberal y está bien no vamos a compartir nunca la visión liberal que tiene sobre la vida yo tengo otra visión no sé si es tan liberal dice Santiago no sé si tiene que ver con liberalismo o no liberalismo a mí me parece que nosotros podemos leer y estudiar sobre el universo entero y saber un montón de eso no tengo ninguna duda que Rodolfo sabe mucho más que yo de eso ahora me parece que Uruguay como nación encuentra su propio modelo y su propio camino yo comparto con Pata el principio de la discusión sobre el primer y el tercer mundo además no creo nada de primer mundo haber básicamente basado su nivel o estatus de vida y de calidad de vida en el colonialismo o sea que en realidad la brutalidad esa me parece terrible pero más allá de eso para no entrar en eso me parece que el modelo uruguayo tiene que ser a la uruguaya ni como ni la Suiza de América que es el peor me parece la peor referencia que ha tenido Uruguay todos estos años la vieja añoranza de lo que no fuimos ni vamos a hacer porque éramos buenos porque éramos como un país europeo se dan cuenta ¿no? Uruguay tiene que encontrar su camino con el esquema de gobierno y estatal que los uruguayos entiendan mejor y que así lo han hecho durante todos estos años porque además hay algo de tratar de tonta a la gente si no y es la gente la que nos ha llevado hasta este modelo no los políticos bien vamos a ir vamos a ir al tema de Artigas y todo lo que pasó esta semana porque creo que tiene que quedar mucho con también esto que estamos hablando de renovación política tenemos la voz de la gente voy contigo Rodolfo y ya voy a la encuesta necesito una defensa del eurocentrismo por supuesto defiéndase por favor defiéndase adelante después yo quisiera hablar de Jauretio un minuto tiene un minuto los malos europeos y peores americanos me gusta Jauretio una defensa del eurocentrismo la avanzada del mundo partió de Europa la ciencia no es americana no es africana no es asiática es europea en la sismo también en la sismo también pero Rodolfo está lleno de civilizaciones que no eran las europeas que estaban avanzadísimas en ciencia y en varias cosas más entonces Europa es la fuente ha sido la fuente del desarrollo de la civilización mundial gracias al desarrollo de la civilización y a los recursos naturales de varias regiones del mundo sin duda que si no quisiera estar en Ucrania en este momento ya de entrada te estoy diciendo no se me vayan por eso 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 me da la oportunidad de recordar un gran autor argentino Arzoro Jauretche que habla de la tilinguería porteña que es esa óptica de ver la vida que tiene Fatoruzo de pensar que todo lo europeo es mejor y que con las carabelas de Colón vino la vida y la civilización y está durmiendo la siesta de los derrotados vamos a escuchar la opinión de la gente bienvenido al Partido Nacional de Jantín la primera comedia me asusta un poco porque es bueno salir de lo que venimos pero creo que es importante o sea que está bueno que la gente se interese por la política porque no me parece que está bien cuando a nadie le importa y no siento que nos tiene que importar nos tenemos que informar no estoy muy informada al respecto la verdad en este momento se nota bastante que son caras nuevas que no son figuritas repetidas entonces creo que en ese sentido es una de las cosas positivas de esta compañía yo veo mucho de lo mismo y tampoco veo mucha información entonces yo con eso no sé ya que no veo mucha información y lo poco que veo me parece muy mucho de lo mismo la verdad que veo que en estas elecciones hay muchos candidatos nuevos digamos mucho nombre nuevo veo que hay más juventud digamos y siento que es muy interesante porque puede captar la atención de nosotros los que votamos por primera vez me gusta igual siento que hay ideas o sea que no están las ideas tan firmes como antes es decir como que más una idea de captar votos no más sino tanto la idea de las personas en sí más allá de que haya candidatos más jóvenes siento que se están alejando de las formas tradicionales de hacer política se está acercando más la política a los jóvenes o por lo menos es algo que veo que intentan los partidos y se agradece Controls más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares comercios e industrias garantizamos la seguridad de su familia y empresa los límites los ponemos nosotros quiero denunciar que Rodolfo estuvo toda la encuesta comiéndome la oreja que le diera la palabra a ver ¿qué te pasó? me acordé de Mark Twain ¿qué? Mark Twain decía no hay nada más triste nada más triste que un viejo que se disfraza de joven ni un joven que está envejecido no caigamos no caigamos en los dos problemas en esas dos tristezas que los políticos se pongan cancheros para llegar a los jóvenes y que los jóvenes quieran ser como los políticos estoy de acuerdo 100% con Rodolfo Mart Twain no, no contigo Mart Twain no arriba bueno vamos a ir al tema de la semana y es lo que sucedió en el departamento de Artigas el intendente Pablo Caram condenado por la justicia la ex diputada Valentina dos Santos también condenada por la justicia dos jerarcas municipales también todo por en definitiva y pasando raya gruesa actos de corrupción vinculadas a unas horas extras que se facturaron que nunca se hicieron por millón millón de pesos o más de un millón de pesos si hasta ahora lo que tiene la fiscalía es más de un millón de pesos pero hay que pasar raya quiero primeras consideraciones de nuestros invitados sobre esto Santiago Gutiérrez bueno me parece que casos como este en el que además la justicia ya se expidió le toca al partido nacional ser todo lo contundente que tiene que ser al respecto que ha pretendido ser con casos de otros partidos duro y severo mucho más tiene que ser con los propios que con los ajenos si bien en las últimas horas vimos las renuncias de Rodolfo Karam y de Valentina dos Santos al partido Pablo Karam decidió pedir pase a la comisión de ética y ahí se verá lo que tiene que ver con la función partidaria al respecto pero me parece necesario que los principales emisores de mensajes los principales liderazgos del partido sean contundentes al respecto de estas cosas no pueden pasar que son graves que no tienen que ver necesariamente porque a veces cometemos un error que es colocar este tipo de casos de corrupción en la idiosincrasia de algunos pueblos del interior y es fatal el respeto también a los pueblos del interior y a su calidad democrática claro pero ahí pasa algo y es que se habla mucho en distintos puntos del país y con algunos liderazgos justamente que tienen muchos años y que vienen de muchos periodos justamente se habla más que nada muchas veces como de una feudalización que ayer veíamos en las últimas horas la imagen de Karam saliendo del juzgado aplaudido por un grupo ahí de gente que fue a darle su apoyo entonces también hay como esto ¿hay esta especie de feudalización en algunos puntos del interior con gobiernos departamentales? ayer hablaba con alguna gente del partido y decía bueno a ver hay mucha gente dentro del partido que está planteando obviamente medidas duras para esto pero también hay otros que dicen se van a presentar y les va a ir mejor que en la pasada elección porque así funcionan algunos puntos del interior te digo porque esto va justamente contrario a lo que vos planteás no, no necesariamente contrario hay un punto también es hasta donde pueden llegar las medidas y las actitudes partidarias eso es propio de nuestro sistema electoral si mañana Valentina dos Santos puede ser candidata a intendenta eso no le corresponde no es un tema del partido nacional per se sino de lo que se lo permite a la justicia claro hay cuestiones que son éticas no? no, no eso ni que hablar al renunciar Valentina lo que el partido nacional no puede actuar sobre ella porque no forma parte del partido nacional formalmente es una formalidad por eso lo que yo reclamo es que quienes a veces nos toca salir y dar la cara y sobre todo los principales liderazgos del partido porque además esto también si tiene que ver con liderar liderar es dar el ejemplo también sean contundentes y duros al respecto esta cosa no puede pasar no puede ser la forma de hacer política porque es Artigas yo me da fiebre que lo digan y no forma parte del ser montevidiano no entender cuál es la idiosincrasia de Artigas sino que no debería pasar es el argumento no debería pasar y debería haber otra forma de ganar a las urnas igual ¿Pata? ¿Cómo has visto este caso? con mucha preocupación ¿no? y con mucha preocupación porque veo que hay cosas que se repiten y que después pasan por alto ¿no? nosotros ya ya hemos sabido o hemos vivido este tipo de casos me parece ¿no? hay que discutir un poco el gobierno de las intendencias y hay que discutirlo a nivel nacional y tenemos que discutirlo los partidos políticos en el parlamento tenemos que discutirlo socialmente tenemos que discutir cómo se hace política en el interior bueno pero en este periodo estuvo ese debate sobre la mesa y pasaba bajo la alfombra ¿por qué? porque hay que discutir el poder son ustedes mismos los que no quieren discutir porque hay que discutir el poder porque hay que discutir cómo se redistribuye el poder porque es una discusión sobre redistribución de poder en el interior y yo creo que en el interior y en Montevideo en las intendencias en los gobiernos departamentales ¿no? los gobiernos departamentales tienen su reglamentación propia ¿no? sus propios digestos su propia forma de funcionamiento son gobiernos aparte pero además hay una cosa con el empleo en el interior hay que discutir eso no pueden ser o sea las intendencias son fuentes de empleo es así por la vida de los hechos lo son en Montevideo pero en lugares donde hay desocupación alta es muy importante la gente quiere trabajar en la intendencia es razonable eso la forma de ingreso por concurso es una cosa medianamente básica en esta discusión más allá de que esto es mucho más grave muchísimo más grave y me parece que yo creo que las medidas del Partido Nacional son insuficientes o sea no sé qué sería suficiente creo que lo que hay que lograr es que renuncien a sus cargos todas las personas pero además garantizar que eso es lo que después no pasa porque en un mes vuelven otra vez a reafiliarse y a volver a integrarse garantizar que no van a tener cargos políticos o sea pero eso es garantizar eso lo puede garantizar la justicia no el Partido Nacional bueno pero los partidos tienen que ser responsables porque si no vos te podés presentar por supuesto que sí si no yo no estaría sentado acá por eso pero los partidos entonces tienen que asumir responsabilidades y costos sobre las cosas que hacen las personas individuales me parece que y en eso si empezamos a mirar los casos para atrás de lo que pasan las intendencias pareciera como que después pasan unos meses y eso queda ahí en el mismo lugar ¿no? yo soy nacida y criada en Colonia o sea más que sé que las cosas quedan en algún lugar y después todo se borra ahí traes ya voy contigo Santi traes un caso que justamente pasó lo que planteaba ¿no? esto de crear liderazgos porque con Carlos Moreira la elección pasada tuvimos la situación que tuvimos y en la próxima elección departamental fue electo nuevamente por el pueblo de Colonia pero ¿por qué se presenta como intendente? pero ahí hay una responsabilidad de los partidos hay que separar igual el caso Carlos Moreira Carlos Moreira fue a la justicia y lo absolvieron un tribunal y otro tribunal y otro tribunal y otro tribunal después nos puede parecer ética, moral nos puede gustar no gustar y en eso estamos 100% de acuerdo ahora lo que tiene que ver con la justicia cuidado porque es diferente a este caso no, no, no está clarísimo y también está clarísimo que la ciudadanía lo votó y ganó por lejos ahí está la cuestión me parece no lo quiero centrar me parece que centrarlo las intendencias por las características de las intendencias yo no creo que el problema sea la independencia o la soberanía que tienen las intendencias ¿y el empleo tampoco? no, el empleo sí pero no la independencia o la soberanía que tengan las intendencias sobre sus pueblos que me parece algo positivo del ordenamiento jurídico político del Uruguay lo que sí estoy convencido es que tenemos que buscar nuevas formas de acceder a esos cargos o de poder acceder a esos cargos que no tengan que ver con lo burdo del empleo las intendencias el clientelismo ¿no? con el clientelismo llamémosle y que en realidad no lo pongamos sobre una cosa que tiene que ver con el interior porque además es ponerle primero igualar todo el interior como si todos los departamentos fueran lo mismo que no lo son y de alguna forma poner el foco ahí que pasa pero no solo pasa ahí no nos olvidemos de placeres saliendo aplaudido del parlamento la caravana de placeres o sea no pongamos el foco solo porque son del interior porque además eso sí es monte de videocentrismo y centralismo y desprecio por el interior además de hacerle una masa uniforme como si fuera todo lo mismo pasa en el sistema político en general que las intendencias tengan otro tipo de poderes que no hay en otras partes no creo que sea el problema sino el problema es mucho más extendido y sistemático sistémico perdón que la intendencia per se Rodolfo ¿cómo analizas este caso? Para mí es un problema grave es un problema del sistema político más allá de las personas el sujeto que comete el delito el delincuente que cometió el delito es el delincuente que cometió el delito allá él con su conciencia como diría Quijote para mí el problema es el problema del sistema político es grave que las intendencias que existan tantas intendencias en un país como el Uruguay es ridículo con ese grado de autonomía feudal que tienen es ridículo además de costoso este país tendría que estar regionalizado ¿por qué el Estado tiene que estar multiplicado por 19? podría tener cuatro regiones perfectamente social y económicamente y productivamente identificables y nos ahorraríamos mucho dinero y en cuanto al empleo el Estado no está para ser empleador el Estado no está para ser empleador no es esa la función es el mercado el que tiene que emplear como tenemos tanto Estado no hay mercado no hay trabajo real genuino que permita que la gente pueda trabajar en cosas genuinas termina trabajando resignadamente en el Estado y lo terminamos financiando todos entonces no más intendencias no 19 intendencias es un producto político del siglo 19 es una rémora que tenemos que superar tenemos que regionalizar el país en tres o cuatro regiones ahorrarnos funcionarios ahorrarnos políticos lo cual es una bendición bien Raúl yo creo que hay una una persecución de Fatoruzo hacia todo lo que sea estatal y a mi me parece patético eso que hace Fatoruzo porque en realidad en realidad lo que debería hacer es pedir eficiencia en el Estado no hay cosa más solidaria que un Estado eficiente entonces yo no voy en contra de la cantidad de intendencias sino de la eficiencia de las intendencias intendencias que tendrían que tener un exclusivo y único modo de ingreso que debe ser el concurso de oposición y mérito porque es lo más lógico del mundo porque así podríamos tener a la gente más capacitada sea cual sea el partido al que pertenece que eso sería lo interesante pero además hay en este país y acá me voy a referir principalmente con las disculpas del amigo al partido nacional una cultura de patrón de estancia en muchas intendencias y no solamente en el interior lo ha habido en Montevideo y a veces y en Canelones y en Canelones y hasta los propios compañeros del Frente Amplio han tenido que darse cuenta de que no es con esa cultura con la que vamos a poder pergeñar una sociedad mejor eso es lo que yo creo Santi por referencia no, no, entiendo entiendo el punto lo que yo al punto que voy muchas veces cuando vemos este tipo de casos por los titulares por las notas de prensa y demás que no los hacen mentira otra cosa es conocer la realidad de los departamentos no hace una cosa mentira la otra pero si de alguna forma ayuda a entender la idiosincrasia de los pueblos que no los hace ni distintos ni especiales ni mejores ni peores simplemente ayuda a comprender y no hacer tabula rasa sobre una cosa o la otra por lo que leemos y vemos desde Montevideo con nombres y fotos de personas que no sabemos quiénes son y ponemos adentro de la bolsa muchas cosas que no van en la misma bolsa eso hace que esto esté bien eso lo justifica para nada para nada eso quiero ser bien contundente pero por lo menos ayuda a no poner adentro de la bolsa muchas cosas que no tienen que ver con la condición de ser del interior o de tal departamento por ahí por si hay alguno distraído este caso no tiene que ver con ingresos digamos por clientelismo sino con que había funcionarios que pasaron horas extras que nunca hicieron en días feriados en fines de semana pasaron 26 horas en un día que tiene 24 cosas increíbles ¿quién paga los errores las inmoralidades las equivocaciones las osadías de los políticos los políticos van a devolver el dinero lo va a pagar la gente estos políticos blancos aquellos que fundieron ANCAP del Frente Amplio todos los políticos hacen las cosas que hacen y termina pagando la gente entonces no me hablen de acercar la gente a la política cuando la política repele a la gente con sus propias conductas anarquista Fíjense ustedes que la ciudadanía en estas horas escuchó un intendente de Artigas es procesado por la justicia por abuso de funciones usurpación horas extras delitos graves y otros funcionarios de la intendencia de Artigas también y el sistema político ¿qué hizo? ¿y el partido nacional ¿qué hizo? ¿reaccionó rápidamente? la gente no la gente dice ¿cómo puede ser? un intendente que está procesado está en funciones sigue gobernando no pasó nada a mí eso me parece realmente muy pero muy grave los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad frente a una situación de esta naturaleza es decir señor usted deja el cargo y usted se va del partido no es compatible claro sí bueno pero no se hizo después que sí que no que vemos que vamos a ver el ciudadano común no le expliques nada entonces dice este hizo una cosa mal hizo usurpación hizo fraude horas extras que no existieron y no pasó nada así la justicia y tiene que hacer trabajos domiciliarios una vergüenza y le digo otra cosa más sobre el empleo en las intendencias el funcionamiento de las intendencias en Uruguay está regido por la constitución de la república todas las intendencias tienen un sistema de ingreso por concurso y todas las intendencias tienen un sistema por sorteo no lo aplican y tampoco es realista decir que todos los cargos de la intendencia se pueden llenar por concurso no es realista hablemos a la gente con realidad algunos se pueden hacer con concurso que debe hacer y otros tienen que hacerse por sorteo pero eso está arreglado en la constitución no inventemos cosas que ya están nos tenemos que ir a la pausa después de ella se viene la pregunta cruzada entre nuestros invitados y sigue este tema de artigas y también la ética en política que palabra que nos olvidamos a veces ya venimos viví el puesto viví Uruguay gastronomía estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco el puesto la parrilla tradicional de Montevideo Punta Tracking el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo Punta Tracking seguridad satelital 0800-8284 un botón puede servir para muchas cosas incluso para salvar su vida porque los accidentes en el hogar suceden el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar teleasistencia de Helpline seguridad para el adulto mayor tranquilidad para toda la familia Infoland para los notebook Lenovo Zimpad de uso empresarial y corporativo Infoland 35 años brindando el servicio pre y post venta que tu empresa reconoce y valora Infoland.com.uy Punta Tracking el sistema de monitoreo satelital de vehículos más efectivo Punta Tracking seguridad satelital 0800-8284 Seguimos en todas las voces ya se viene la pregunta cruzada entre nuestros invitados hablamos de renovación política y también ahora de lo que sucedió esta semana en el departamento de Artigas con la condena a funcionarios de alto rango político y también jerarcas municipales las decisiones en definitiva también del sistema político y los temas que dejan planteado porque hablamos de ética hablamos del manejo de los recursos públicos hablamos de corrupción en definitiva también de cómo muchas veces en algunos puntos del país para no unir a todo el interior se sigue confiando en determinadas figuras pese a cometer errores incluso penados por la justicia en este caso y también la lógica esa que impera que por ahí es distinto aquí a lo de Montevideo pero también hay cuestiones que tienen que ver con la ética y en este caso particular la justicia no determinó la inhabilitación y vos decías hoy Santiago que hay algunas cosas que lo tienen que determinar la justicia ahora hay cuestiones que son éticas que tienen que ver con la ética ¿a dónde pones vos la vara? porque muchas veces los políticos suelen decir bueno este es un tema que tiene que definir la justicia y hay temas que no tienen que definir la justicia porque son éticos o no son éticos si la vara lo más alto posible los temas de ética tienen la dificultad propia del concepto amplio de ética y que sí y que no no es blanco o negro eso es lo que tiene por eso el sistema de la justicia va en algo mucho más concreto que es lo que está escrito sobre lo que no está escrito el partido nacional per se tiene dentro de su organismo una comisión de ética para este tipo de casos en los que por ejemplo Pablo Carán pidió que el caso sea remitido al comité de ética después entra en ¿cómo crees que funciona la comisión de ética del partido? poco por suerte pero cuando ha tenido que actuar lo pregunto porque es lo más imparcial que hay porque en realidad los procesos políticos lo que tiene que ver con procesos políticos hay una comisión de asuntos políticos para eso y una comisión de ética para los asuntos éticos per se que no tiene que ver con las consideraciones o consecuencias políticas por eso están así divididas y le corresponde hacer un informe al directorio a la comisión de ética la comisión de ética no baja el hachazo sino que le corresponde hacer un informe al directorio con determinadas consideraciones y es el directorio el que decide a mí me parece que en los casos como estos que la justicia ya se expidió no hay mucho margen porque lo jurídico está decidido ahora si después está habilitado o no habilitado para ser candidato o para ejercer la intendencia eso me parece que es un asunto jurídico no de órgano interno del partido nacional ahí la ética no cabe no sé si es un tema de ética en realidad cuando ya se expidió la justicia se expidió la justicia Pata me quedé pensando ahí que Aristóteles le dice que la política tiene que tender al bien y que es la tendencia al bien y me parece que hay un poco una discusión porque a veces empezamos con la ética la moral la diferencia de la moral y de la ética y hay una en realidad lo que hay que discutir es si a nosotros nos parece bien que una persona que maneja recursos públicos le asigne horas a una persona que no hizo y mucho dinero a una persona de su familia si nos parece bien yo creo que a la mayoría nos parece mal entonces si nos parece bien que una persona entregue pasantías a cambio de favores sexuales nos parece bien nos parece mal nos parece que está mal como nos pareció mal que una persona comprara con una tarjeta corporativa cosas personales nos pareció mal nos pareció mal entonces por eso no se cayó Sendik Pata está bien pero lo que quiero decir es hay una discusión no estoy simplificando estoy diciendo que porque no era el caso Sendik está bien Santi vos podés tener hagamos todas las valoraciones posibles de hecho eso fue una cosa costosa lo que estoy diciendo es eso es lo que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa hay algo de la construcción de un sentido común de lo que se puede y lo que no se puede que la política tiene que poder leer está bien pero ahí en todos los casos que plantearon también muchas veces los políticos dicen sobre esto se va a expedir la justicia y está bien la justicia en contra de la judicialización de la política me parece mal porque no es la justicia porque hay cosas además que son delitos y hay cosas que no son delitos porque vos podés probarla o no podés probarla vos me podés decir bueno no mirá no se pudo probar que tal cosa tal cosa tal otra yo escuché un audio que no quiero escuchar y que me parece mal a mí me parece mal entonces yo no sé si eso yo no lo votaría y me parece que no debería estar en el sistema político porque nosotros deberíamos haber resuelto ciertas cosas dos puntualizaciones sobre eso si se puede o si no se puede desde la perspectiva jurídica de la constitución de la normativa yo que sé y bueno eso es otro plano lo que digo es que nosotros no nos podemos solo regir por eso tiene que haber un acuerdo común sobre lo que se puede lo que no se puede ahora la dificultad es el caso primero estamos todos de acuerdo que no todo lo que está mal es delito el mal es mucho más amplio que la jurisdicción o que el delito per se eso por un lado y por otro yo estoy de acuerdo con que tendría que haber un gran acuerdo o que tendríamos que estar medianamente acuerdo entre qué cosas no deberíamos aceptar en el sistema político bien ahora como todas las cosas son regidas por hombres y mujeres por organizaciones de hombres y mujeres ¿quién es el el círculo de genios absolutos con una pobreza espiritual intelectual absoluta que decide dónde está el punto del bien y el mal yo te lo explico ojo ojo con creer que vamos a poner un halo de genios y genias absolutos que tiene una pobreza tan grande que pueden decir acá se pasó un centímetro de la ética y acá está adentro cuidado porque el perjuicio que genere eso puede ser más grande que el bien que genere Rodolfo aquí Adela Cortinas una excelente filósofa española yo te lo contesto hablaba de los mínimos indispensables una sociedad tiene que tener mínimos indispensables esos mínimos indispensables no son los legales como bien se decía sino que son los mínimos indispensables éticos entonces cuando preguntamos quién pone el límite en materia de ética yo tengo la respuesta clarísima la misma respuesta que tenían los antiguos griegos el ostracismo que había la edad media la excomunión que había las sociedades modernas la muerte civil la asamblea general se tiene que reunir y despreciar a los sujetos de esa manera despreciarlo que los partidos tomen la iniciativa de no tratarlos y que la asamblea general los repudie si el sistema político no se puede sanar a sí mismo si no se puede curar a sí mismo entonces va a seguir enfermo miren la democracia está en crisis en el mundo Uruguay es una de las mejores democracias del mundo está entre las 10 mejores cómo serán las otras cómo serán las otras no sé pero en Uruguay funcionan las instituciones en Uruguay funcionan los poderes en Uruguay funciona la justicia en Uruguay se respetan los derechos humanos es responsabilidad de los partidos políticos pero de todos los uruguayos cuidar esta democracia es uno de los valores más importantes que tiene el país por eso cuando hay este tipo de problemas donde la ética es tan importante donde la honradez es tan importante la ciudadanía espera que cuidemos a la democracia y que los partidos políticos que son responsables ante una situación de esta naturaleza actúen rápidamente y a estas personas que cometieron delitos le digan no las queremos más en el sistema Raúl creo que habría que unir los dos temas que tratamos en el día de hoy y yo confío que los jóvenes los y las jóvenes de este país que están menos poluidos por una cultura esa cultura de patrón de estancia esa cultura de sentir que como tenemos el poder tenemos todo son los que tienen la responsabilidad de ser un país más igualitario más justo y por supuesto mucho menos corrupto momento de la pregunta cruzada entre nuestros invitados puede ser de este tema o de otro tienen 90 segundos para responder ya saben que tiramos la moneda en la tanda así que pregunta primero Santiago 90 segundos pueden usar menos o más la idea es que no se interrumpan en ese tiempo después pueden interrumpirse así que pregunta cruzada arranca Santiago con su pregunta Pata ¿cómo hace una mujer formada inteligente militante como vos para llegar a los primeros lugares de decisión en una organización como el Frente Amplio? ¿cuál es el camino interno de la interna apropiadura no idealmente? Yo creo que construyendo con otra gente yo creo que hay muchas mujeres así no me siento una única ¿viste? siento que somos un montón me parece que hay una distancia hay un ratio entre la visibilidad por ahí que tienen para afuera un montón de mujeres que son dirigentes internas del partido ¿no? vos trazas las organismos del partido y la mayoría de las que dirigen y llevan adelante los comités que habla del placo son mujeres y mujeres políticas que lideran ahí un montón lo que es difícil me parece a mí o la discusión es cómo ponés la voz en el espacio público yo creo que hay más diferencias en eso porque el espacio público también condiciona los espacios internos ¿no? y la política la política es hablar en el espacio público ¿no? lo que dice Hannah Arend es lo que sucede en el ámbito de la acción del espacio público entonces creo que eso sí es más difícil y creo que ahí hay una hay un intermedio entre que el otro día decía Contanza Moreira somos las idénticas y nos ponen a todas iguales ¿viste? y no importa que creo que pasa con las periodistas pasa lo mismo es como una que somos parecidas entonces hay que poner una mujer y ponemos una cualquiera y tal y creo que entre nosotras hemos logrado construir una cosa más solidaria más de de hacer juntas y de levantar a la otra y respaldar a las otras y creo que que a mí me explican mis compañeras mucho más que otra cosa ¿te parecía mucho y te quedaron cinco segundos? quiero contarte que no manejo el debate es especial ¿no? Pata González tú bueno Santi vos crees que después de todo de todo lo que ha pasado lo que ha pasado en este último tiempo de las cosas de las últimas horas vos crees que este gobierno de Luis lo hizo bien? sí esencialmente sí estoy convencido que sí hay una dificultad muy grande que va a tener este gobierno ya lo hablamos otras veces pero estamos entrenados y es que parte grande de su mérito son muchas cosas que evitó que pasaran eso es contrafáctico por supuesto medirlo es contrafáctico pero consciente en la coyuntura que le tocó gobernar no voy a entrar en todas las crisis la pandemia la sequía la guerra etcétera etcétera pero fueron varios shocks para un país como el nuestro que tiene su relativa estabilidad pero muy dependiente en términos crudos de precios internacionales y de coyunturas internacionales lamentablemente que hayamos podido mantener el barco funcionando de derecho ya fue un montón eso por un lado por otro en cuanto a cosas muy sensibles para la gente primero en términos discursivos derribar los mitos de que venían por todo si hubo algo sobre todo entre octubre y noviembre de 2019 fue la campaña del miedo el flaco fue protagonista de un spot del estilo de que poco menos veníamos por la política social el carnaval y se iba a terminar todo con cariño flaco se iba a terminar todo y creo que eso le hace bien al Uruguay que se entienda que en Uruguay puede haber gobiernos de distintos signos que hay cosas que están totalmente laudadas le hace muy bien y eso me parece que es sano además de que el gobierno enfrentó pese a lo no conveniente electoralmente reformas importantes la reforma de la seguridad social la transformación educativa bajó sensiblemente la inflación 80.000 puestos de trabajo nuevos varias cosas muy buenas importantes para la gente estamos cerrando pero por referencia Flaco Castro simplemente decirle a Gutiérrez que fijate en YouTube que está todavía el comercial me acuerdo estabas vos sentado así en un banco alto con unas telas atrás volando el viento puede ser no recuerdo no, no, no estoy con una camisa azul y lo que digo es que un país sin carnaval y un hombre culto como vos se dará cuenta que lo que estoy utilizando es una metáfora me extraña que vos un tipo que conoce una vivada no, no, no una metáfora no una vivada un país triste un país opaco un país sin carnaval que fue en definitiva lo que consiguió Luis un país triste opaco y sin carnaval está bien no estoy de acuerdo bueno les agradecemos mucho a nuestros invitados de la noche para habernos acompañado comentario final cierre salimos del carnaval que es diferente salimos del carnaval salimos del carnaval hay un país sin carnaval porque salimos del carnaval los 15 años igual pará que tenemos el carnaval más largo del mundo entramos en el carnaval lo que no se terminó fue el recreo no Tomás me preocupa mucho la situación de nuestra juventud no los escuchamos y no los cuidamos hagamos algo urgente Raúl con eso sin el recreo ya está se terminó el carnaval hasta viernes que viene se terminó el carnaval muchas gracias a ambos un gusto comentario final no sé si quieren hacer algo no un gusto gracias a ambos y a todos ustedes por acompañarnos hasta esta hora de la noche nos reencontramos el próximo viernes que pasen bien